¡Alexa! ¡Voy! ¡Pues ven! Yo ya estoy cansada de discutir y pelear todos los días. Yo te amo. Lo voy a encontrar. Vivo o muerto. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Pues me habló el doctor Ibarra para decirme que mi papá tiene los 10 contatos. ¿Está temblando? Creo que sí. ¡Ay, no, Dios mío! ¡No, por favor, no, por favor, no, por favor! Tú eres la bailarina que estaba en el salón de danza. Sí doy clases ahí, pero no sé si soy la persona a la que te refieres. Sí, sí, sí. Estoy seguro. De verdad, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí. La señora Alexa no está. Se acaba de ir. Se fueron ella y su marido y llevaban maletas. ¿Ella está casada? ¿Tiene marido? Sí, está casada. Fuego Ardiente. Amor que Quema. Gran estreno 8 de febrero, 6.30 de la tarde.